Dos robos en un día en el Peñol, en dos escenarios diferentes del municipio, una oficina de servientrega y una estación de gasolina. Se comete un hurto y un asalto con arma de fuego respectivamente. En ambos casos, quien comete el delito es un hombre. Incremento del número de uniformados de la fuerza pública, 50 nuevas antenas repetidoras para agilizar la comunicación y la instalación de un moderno centro de monitoreo son algunas de las medidas de seguridad que se adoptarán en el retiro. Salen a paro 10.000 mineros de la región aurífera de Antioquia. Los alcaldes de la zona de embalses y sus consejos se reunieron en el municipio de San Rafael para continuar con el proceso de la conformación de la provincia turística que en días pasados anunció la gobernación de Antioquia. 120.000 viajeros guardaron su carro en Río Negro, producto del día sin carro programado por la administración municipal. En los sectores altos de San José y Las Mercedes, el Marinilla ya es oficial que este municipio se convirtió en territorio TDT.